Dime pa' donde vamos, después de la playa Si no se cambo, yo te lloro todo allá Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Te voy a estar, lo voy a hacer friando Dime, vamos pa' el mambo, vamos pa' el mambo ¿Qué más dice, mami? Sombra Dime pa' donde vamos, después de la playa Si no se cambo, yo te lloro todo allá Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Te voy a estar, lo voy a estar, lo voy a hacer friando Mami, tú viva todo Pero cuando quiera yo voy a buscarte Porque tú te lloro todo allá Hay gente, madre, que yo quiero darte Pa' que se pongan tanto por los peces Te voy a estar, lo voy a estar, lo voy a estar Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama Y de nuevo nos vamos, no es para mi cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!